Fue capturado un sujeto en la vía Lizama-San Alberto con 50 paquetes de marihuana tipo Creepy. La policía de carreteras del Magdalena Medio a través de su vocero así lo reporta. Fue capturado en flagrancia un hombre de 38 años de edad, quien conducía un vehículo tipo automóvil que cubría la ruta Cali-Maicado, en el cual venían bajo la modalidad de ocultamiento en las puertas y tanque de combustible del vehículo 50 paquetes envueltos en plástico que contenían el estupefaciente. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación o porte de estupefacientes, donde un juez de la República le definirá su situación jurídica. Con estos importantes resultados operativos, el Departamento de Policía Magdalena Medio demuestra su compromiso en mantener la tranquilidad de los habitantes de esta región, por lo que invita a la comunidad en general para que brinden información oportuna a los diferentes números del cuadrante y a las líneas de emergencia 1, 2, 3. El capturado y el alucinógeno incautado fueron dejados a disposición de la autoridad competente.